¡Los Pimpinelas! ¡Un aplauso para los Pimpinelas! Y Joaquín, coincidimos con el tono. Hoy le dijimos, Joaquín, che, venite de Celeste. Así coincidimos. ¿Sabés qué hora que lo pienso? ¿Joaquín tiene un aire a Leo Paradiso, nuestro periodista deportivo? ¿Algo tiene? Leo a él. O Leo a él. Algo tiene. Algo tiene. ¿Podemos decirle feliz cumpleaños a Lucía? ¡Feliz cumpleaños! ¡Que los cumpla, feliz! ¿Y la torta? ¿Y la torta? ¡Que los cumpla, feliz! ¡Que los cumpla, Lucía! ¡Que los cumpla, feliz! ¡Bravo! Muchas gracias. Pero qué afinados que son. Muchísimas gracias. Una casualidad. Y seguro nos están mintiendo. Teníamos una torta, pero no sabemos dónde. No sabemos dónde está la torta, pero la voy a buscar. En la heladera del séptimo. En la heladera del séptimo. No digas nada, porque estás con el micrófono abierto. Claro. Que no te pase como aventura. No insultes mientras la buscas, Beba, por favor. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo están pasando este aislamiento? A distancia, obviamente, pero acá unidos. Bien, bien. Duro, pero bueno, necesario, ¿no? Así que estamos cada uno en su casa. Vivimos en Belgrano, cada uno a cuatro cuadras, pero es la primera vez después de tantos años que nos separamos dos meses. Dos meses, ¿no? Y sí, ya más de 60 días. Pero se cruzan en el chino, tipo qué ambos. Claro, nos encontramos en la góndola de limpieza. Nos encontramos en la góndola, claro. No, no, tenemos otros chinos diferentes en estas cuadras. Ah, está buscando una distancia más que obligatoria, entonces. Sí, 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 sí. Creemos que la única manera, ¿no? Ser un poco, por más que cueste y cada vez cueste más, pero bueno, comunicándonos, por supuesto, siempre y trabajando. Sobre todo, Joaquín, que no para de componer, de reubicar los conciertos que estaban preparados. Teníamos una gira por Estados Unidos, México y Colombia. Así que, y acá también, ¿no? Luna Park y el interior. Así que, bueno, reubicando todos esos conciertos. Joaquín, ¿te detonó algún tema esta cuarentena, el tema del aislamiento y demás? ¿Algo que tenga que ver con eso? No, me sujece mucho que haga la cuarentena y yo, ¿viste? Ese tipo de canciones. Pero no, no. A mí me gusta componer como terapia. Claro, para descargar, ¿no? Está bien. Estamos, bueno, no estamos muy atentos al nuevo tema, traición, que es el video que estén ahí, ya ustedes con Javier. Lo hemos pasado con un final muy en español, se hicieron algo sobre el matrimonio igualitario, pero es cierto que faltaba una historia concreta de amor que se da acá en traición. Sí, hicimos otra que se llamaba vivir y dejar vivir, pero Javier, sos un experto, sos un pimpinólogo. Es un pimpinólogo, exactamente. Es una canción que no va a vivir y dejar vivir, pero faltaba lo que más llega, que es cuando vos, lo que dijiste, cuando uno se refiere a una historia concreta, a algo real que sucedió y que entonces tiene otra... Y además, bueno, viste que las canciones son momentos, no todo en la vida tiene un timing, un momento. Aquella canción pasó un poco inadvertida, la estrenamos en el Luna Park del 2016, pero esta se está acercando ya a los 10 millones de visitas en YouTube y creo que tiene que ver con eso, con el hecho de hacer una historia en particular. Tiene algo que ver un poco, digamos, por el desarrollo de la historia y el final a lo que fue por ese hombre, aquella que hicieron con Diango. ¡Qué linda es! Claro, sí. Sí, 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 sí. Aparte, la característica de nuestras canciones, sobre todo también de los videoclips, es que sean como mini telenovelas, ¿no? Claro. En este momento, en tradición tenemos el lujazo inmenso de haber trabajado con Karina Zampini, que la amamos, y Gabriel Corrado. ...y armador de todo esto, porque por ese hombre a vos te enchufaban a Diango, él se quedó con Gabriel Corrado. Exactamente. Al final, exactamente, al final de todo, de todas las idas y venidas, ¿viste? ¿Podemos? No fue ningún tonto, ¿no? Ahora podemos asegurar que Gabriel Corrado se chapó a medio país, ¿no? Es increíble. Le quiero preguntar a los dos, en este concepto de fiesta, de aguante que estamos teniendo, ¿cómo se llevan ustedes con reuniones populares, entregas de premios, shows? Bueno, sí, siempre se disfruta de tener intimidad, estar en tu casa, somos familiares los dos, lo que pasa que, bueno... Pero no la fuerza. Cuando quiero, claro. Esta versión tiene la imposición, bueno, adecuada y eso cuesta más. Además, estábamos ya con el chip de la gira, imagínate que era todo abril, marzo y mayo, bueno, y mayo acá en Argentina y cuesta. Pero, bueno, nada, son cosas que pasan, nos tocó a todos vivir este momento de la vida y hay que enfrentarlo con valor, ¿no? A ver. Es realmente impresionante ahí, la fiesta que hacen siempre es tremenda. Gracias, gracias. Es verdad que la señorita Lee está con la torta en la mano. ¿Le podemos cantar el feliz cumpleaños? Sí, por favor. La beba se va a agarrar una tendinita, se hace una hora que no se ha tenido la torta, pobresita. Antes de cantarle el feliz cumpleaños, quiero hacer una pregunta larga, con una respuesta larga. Sí. Mientras ella tiene así la torta. Pero, bueno, a ver, trabajan juntos, son familias. ¿Navidad es nuevo? ¿La pasan juntos también? ¿O ahí cada uno por su lado? No, 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 no. Sí, las fiestas siempre juntos. Sí, 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 sí. Navidad, cumpleaños menos este. Y, bueno, cualquier reunión familiar siempre estamos todos. ¿Los hacen cantar en las fiestas cuando están ustedes en Navidad? O ya dicen, no, basta, no me molesten más con ese tema. Ya saben que no, no me hinches malo quinoto. No, ya no nos pide nadie que cantemos. Ya saben, ya entendés. Un poco socios del Centro de Asturianos porque nuestro papá se encargaba de, se encargó de anotarnos, ¿no? Pero sí, bueno, siempre, toda nuestra familia fue y es muy musical. Entonces, todos españoles crecimos en ese ambiente de, uno agarraba el acordeón, el otro la gaita, el otro la guitarra. Papá también tocaba muchos instrumentos sin haber estudiado nunca. O sea que la música siempre estaba presente en todas las reuniones. Y sigue porque Rocío, tu hija y Francisco, el hijo de Joaquín, también siguen en la carrera, ¿no? Sí, 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 Rocío está cantando. Rocío, perdón, Joaquín, perdón. Se peleaban en vivo, ¿viste? No, por favor, no queremos que termine mal. No, sí, Rocío se recibió de coach, estudió y también que sigue cantando, sigue cantando y es bien, muy talentosa. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa con su carrera. Y quiero preguntarles, porque... Chicos, me la traen mucho más. La Beba sigue con la pega. La Beba tiene una tendinitis de grado 13 ya, la muñeca, por favor. Última pregunta. Era una pregunta. Más allá de... María se tiene que hacer una resonancia, chicos. Más allá de que el cancionero de los Pimpinela, de Lucía y Joaquín, es más grande que Latinoamérica, a toda mi generación le caló muy hondo la interpelación, la discusión, el conflicto. ¿Cómo nace eso como concepto? Después descubrí que eran hermanos. Yo descubrí que eran hermanos de adolescentes y pensé que eran... Debería haber quedado como un estúpido. El descubrimiento de que éramos hermanos no nos creían al principio y ya no sabíamos qué hacer para decir... Para poder tener pareja, ¿no? Claro, que mandábamos de gira a los hoteles afuera en los primeros años que no conocían a Olvida Me Pega la Vuelta. Y esas canciones siempre nos ofrecían la suite residencial en los hoteles. Y era el problema de que los hermanos no les creían que cada uno dormía en su habitación. Ah, se separaron entonces. Se llevó un pésimo. Se llevó un pésimo. Claro. Bueno, sí, sí. Pero esas canciones nacieron... Lucía estudiaba teatro, bueno, estudiaba teatro de pequeña en el colegio. A mí, yo tenía mi grupo de música. Me gustaba, bueno, y nuestra madre nos insistía mucho para que cantemos juntos. Al final, un día componiendo, me salió Olvida Me Pega la Vuelta, la canción. Digamos, me pareció algo difícil. Lucía llegó del colegio. Le dije, cantaste esta parte. Ella no cantaba conmigo, ni yo con ella. Y ella empezó a actuarla como en la clase de teatro, la improvisación, ¿no? Y nos dimos cuenta, bueno, nos divertíamos. Ahí se agregó el profesor de teatro, Listo Estelanelli. Empezamos a jugar con esto. Ahí venían amigos a casa. Se divertían y ahí nació el estilo jugando, ¿no? El estilo del pincel. Y ahí le dije a la madre, vamos a hacer un dibujo. Ahí está. Y sigue hasta hoy. Ah, me encanta. Bueno, le vamos a cantar el feliz cumpleaños a Lucía. Ahora sí. Conseguimos la torta. Encontramos la torta. Muy bien. Apagame las luces. Muy bien, muy buena idea de la beba. No se me hubiese ocurrido nunca. Muy bien. Ahí está Lucía. Vamos. ¡Asoplá la vela, ahora vamos, vamos, dale! Los deseos no te olvides, ¿eh? Ahí va, ¿eh? Me hizo tres deseos y soplo, ¿eh? Sí, vamos, seguí. Uno. El pase mágico. Dos. Dos. Tres. ¡Aplausos! La tecnología que tenemos en este programa ha llegado a niveles inauditos, Lucía. Soplaste del otro lado de la pantalla y se apagó la vela increíblemente. Gracias, Salud. Tremendo. Gracias. Es tremendo. Muchas gracias. Otra aquí, Spielberg. Otra parte mágica es que nos vamos a comer la torta nosotros, pero bueno, eso también. Pero pensando en vos, Lucía, ¿eh? Los queremos, de verdad, gracias por estar acá con nosotros. Algo de pimpinela, ¿o no? Gracias, Salud. Algo de pimpinela, un poquitito de algo. Por favor, por favor. A ver, Lucía, queremos que la beba tenga la torta en la torta. ¿La qué es la torta? Quiero decirles antes que la risa de la beba me mata. Es excelente. A ver, y eso que está en construcción es la risa, ¿eh? No, 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 te juro, te juro, te juro. Bueno, el pedacito de la familia. Dale, 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 excelente, la familia. Quiero brindar por mi gente sencilla. Por el amor, brindo por la familia. Hay un delay, chicos. Imposible, impecable, impecable. Bravo. El delay es nuestro. Gracias a los dos. Un beso grande. Gracias. Muy bien. Qué lindo.